¿No sabes leer, ni escribir, ni hacer cuentas? ¿A dónde vas así? Donde quiera que te encuentres, el INEA está cerca de ti. Decídete y cambia. Aprende con el INEA. La educación te da herramientas para la vida. A superarnos para ser mejores, vamos juntos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.